Bien, continuamos con más, ampliamos otro de nuestros titulares y tiene que ver con un ataque armado en la zona 6 del municipio de Misco. Los taxistas de ese lugar están bajo fuego. Solo en los últimos 15 días, los taxistas que circulan desde la colonia El Milagro, zona 6 de Misco, hacia varios puntos del mismo municipio y la capital, aseguran que han sido víctimas de 10 ataques armados. Anoche, debido a la inseguridad, bloquearon la calzada San Juan rumbo a la zona 6 de Misco. Cuando llegó la policía, les hicieron saber que exigen seguridad para ellos y sus pasajeros. Ya hemos llamado al pueblo de Guatemala y de Misco, que tanto nosotros como taxistas tuvimos un poco de seguridad, la verdad que en estos últimos 15 días han habido muy atentados en contra de nosotros, en las cuales 5 compañeros han perdido la vida. Y creo que nosotros, tanto como las personas que trabajan en una empresa, nosotros también somos trabajadores honrados y necesitamos el apoyo de una autoridad competente, ¿verdad? Los uniformados les indicaron que deben presentar la respectiva denuncia y con eso, las investigaciones se realizarán de oficio. Finalmente, y después de casi 3 horas, lograron que liberaran la vía, pero el bloqueo afectó a miles de personas que llegaron tarde a su vivienda. Apenas unos minutos después de terminado el bloqueo, un grupo de taxistas fue atacado a balazos en un sector de la colonia El Milagro. Los vecinos dieron aviso a los bomberos voluntarios. En poco tiempo llegaron y encontraron a tres hombres heridos de bala. Dos fueron llevados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios en la zona 1. El primero de ellos fue identificado como Ángel Gómez Alvarado, tiene 20 años. Del segundo hombre no se reveló la identidad. Únicamente informaron los bomberos que era de aproximadamente 25 años. Ambos quedaron bajo el resguardo de los médicos y con custodia policial. Es cobertura de Germán Cabrera, el cazanoticias. Tras el ataque, partió a la zona 6 de Misco. Para entonces, la policía ya había iniciado la búsqueda de los responsables. Cerraron las salidas y las entradas de la colonia El Milagro, todo el bulevar principal hasta el puente El Caminero. El objetivo era ubicar a dos hombres que se movían en una motocicleta negra, acusados de ser los responsables del atentado, pero el resultado fue negativo. El cazanoticias también documentó la escena del crimen. En ese lugar murió Eder Benjamín Salazar Gómez, tenía 21 años. La versión inicial señala que era empleado de una venta de gas propano, propiedad de uno de los taxistas, que resultó herido. Se supone que Eder solo platicaba con el dueño del negocio y otros pilotos cuando ocurrió el ataque. Sus familiares repudiaron el crimen y exigen justicia. Varios de ellos llegaron a la escena, rompieron en llanto al ver lo ocurrido. Y una mujer sufrió crisis nerviosa. Incluso perdió el conocimiento y sus familiares la cargaron hasta un vehículo privado. Todo fue documentado por el cazanoticias y la situación es tensa, porque existen graves amenazas de que los taxistas de esa región continúan bajo fuego. ¡Suscríbete al canal!